Te quiero me dijo Te quiero, te quiero Su voz suplicante Su acento sincero Su mirada dulce Todo en ella bello Te quiero me dijo Te quiero, te quiero Egoísta puro Me escuché su ruego Ella comprendió Me escuché su lamento No te pregunto Que el cristal de su voz Se le tempranso yo Te quiero me dijo Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Que el cristal de su voz Se le quebró el sollozo 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 Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero